¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Estamos justamente en nuestra secuencia Mis Finanzas. Joel Ciancas, presidente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Suyana, está hoy con nosotros y nos viene a contar, a darnos consejos precisamente acerca de cómo manejar mejor nuestras finanzas personales. Seguramente hay muchos de ustedes que tienen sus ahorros, de repente algunos bajo el colchón, algunos ganando en los bancos, tasas y de repente les están descontando gastos administrativos, lo cual les está perjudicando. Se dejaron 100, de repente van a recoger 95. Hoy él nos viene a hablar del tema. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Clorinda. ¿Cómo estamos? Muy bien. Las cajas municipales son una opción interesante para mejorar nuestras finanzas personales, para que nuestro dinero rinda más. Así es, bueno, hay diferentes formas de ahorrar en la caja y recomiendo lo que es el plazo fijo, pero ya desde el ahorro corriente se está pagando algo más de lo que paga la banca comercial. Pero antes que nos entremos en esos productos, quisiera que le cuente a la gente acerca de las cajas municipales, que son instituciones bajo el amparo de la SBS y el Fondo de Seguro de Depósitos. Bueno, las cajas municipales ya tienen 26 años de existencia, no ha habido una caja municipal que haya colapsado a lo largo del tiempo, en tanto que otro tipo de entidades financieras hemos visto diferente, casuística. Sin embargo, ahí los indicadores de la gran mayoría de las cajas son bastante buenos y son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos, son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Por qué ahorrar en soles y no en dólares? ¿O al revés? Bueno, no ahorrar en dólares. En dólares vemos una, y tanto en soles también, una gama de ofertas, atrayendo vía, usualmente premios. Yo te doy un premio, pero la gente mira el premio. Te ganas uno de las roseras si depositas tu planta. Te ganas un departamento, te ganas un carro, pero lo que no ve la gente es cuánto se gana un carro o cuánto se gana un departamento. Primero a medio, ¿no? Uno de un par de millones de personas. Entonces, viene el tema adicional. ¿Cuánto me pagan? ¿Qué tasa me pagan? ¿Qué es lo más real y efectivo? Porque por ir por la publicidad, por ir por el tema del premio, me pierdo y me olvido de lo que realmente voy a recibir o qué tanto, o no voy a recibir nada casi, ¿no? Casi estoy pagando porque me tenga mi dinero. Y la figura no es esa. Entonces, hay que dejarlo a determinado tiempo y hoy hay que dejarlo, en definitiva, en soles. Ahora, ¿qué opciones hay en soles y cuánto es lo que se puede estar ganando en estos momentos? En soles hay varias opciones, ¿no? El ahorro a plazo fijo, ¿no? Hay una diversidad de cuentas que tienen las cajas creadas como modelo, ¿no? En sí son temas a plazo fijo, ¿no? Podemos decir el ahorro fácil, el ahorro programado, pero en el fondo son a plazos determinados. Y si uno ahorra más allá de 390 días, se aprecia en la diferente gama de cajas, es donde se está pagando mucho más. Estamos viendo pagos de 5, 6, 7, hasta 7,5% anual, tasa anual en soles, que es algo más del doble que usualmente lo que ofrece la competencia, ¿no? ¿Y los plazos? ¿Son a 3 meses, 6 meses? ¿Cómo se dividen estos plazos? Lo que deberían hacer las personas es cuándo voy a utilizar el dinero, o sea, para cuándo tengo programado una inversión o esto lo veo como algo de futuro. Entonces pasa el tiempo, digo 90 días, 120 días, programo y pido la tasa en referencia en cuánto me ofrece la entidad. Entonces por ahí va a mayor plazo y mayor monto, mayor tasa va a suceder. Vamos a suponer el caso de una mamá que en estos momentos dice, bueno, yo voy a pagar de acá a unos 6 meses la pensión de la universidad de mi hijo. Entonces, pero si tengo ahí el dinero, de repente lo empiezo a gastar. Entonces sería conveniente poner esos depósitos a plazo fijo a 6 meses. No lo va a tocar y va a ganar algo. Es una posibilidad, ¿no? Pero es una posibilidad interesante ya que reditúa su dinero más allá de que la inflación, por lo menos. Perfecto. Y si la persona no va a necesitar su dinero hacia un año o un poco más de un año, ¿hay la opción de ganar cuánto, más o menos? No, ya estamos hablando de montos interesantes, que supera el 5, 6, hasta 7,5%, dependiendo los montos y los plazos. Ahora, ¿y los montos? ¿Un monto a partir de cuánto es conveniente ahorrar? Bueno. Para ganar una tasa interesante. Se paga desde los montos más pequeños, ¿no? Pero ya si uno acumula un depósito... O sea, 500 soles. Alguien puede empezar a ahorrar los 500 soles. Sí, 500 soles. Pero yo lo que diría aquí es que busque, de acuerdo a su ingreso, separar un dinero y que se hace un ahorro programado. ¿Qué tiene adicional de esta figura? Que además de recibir una tasa de interés atractiva, adicionalmente cuando uno dice, voy a ahorrar durante dos años determinado monto, adicionalmente se le paga un plus, un adicional a esa tasa de interés, que es un premio y reconocimiento a que la persona tiene una conducta de ahorro. Porque de ello se aprecia también esta conducta de cuánto puede ahorrar o cuánto también puede endeudarse o qué se le puede ofrecer a futuro como producto, ya sea un tema hipotecario, ya sea para un vehículo y múltiples opciones. Vamos a hacer una pausa, señor Ciancas, porque quiero que pongamos un ejemplo muy preciso de este ahorro programado, porque me parece súper interesante para generar cultura de ahorro y además ganar algo más que lo que se paga tradicionalmente. Sí, volvemos.